¿Bien? Sí, está muy bien Y dice Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de subir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto Pero tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mi ya no hay nada Apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de subir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto Tanto amor Y solo me queda el hablar de mí En mi ya no hay nada Apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de subir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto Y solo te queda el hablar de mí Y solo te queda el hablar de mí Y solo te queda el hablar de mí ¡Bravo! ¡Bravo!